Julio 30. Derramar el amor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5.5. Lectura 10. Recomendada. Tito 3.4-7. La esperanza considera la salvación como algo completamente seguro. Queda de manifiesto, pues que el Señor nos pone a prueba por medio de las adversidades para que nuestra salvación vaya progresando gradualmente. Aquellos males que fomentan en cierto sentido nuestra felicidad no pueden hacernos desgraciados. Así, se demuestra lo que dice el apóstol Pablo de que los piadosos tienen motivos para gloriarse en Dios en medio de sus aficiones. Romanos 5.3. Afirma, pues, que las tribulaciones fomentan nuestra paciencia y que la paciencia cuenta con la ayuda divina a través de la cual nos sentimos impulsados a albergar esperanza. Y esto se debe a que, por muy oprimido que estemos y por cercanos que estemos al agotamiento, no dejamos de sentir el favor de Dios hacia nosotros. Esto nos proporciona abundante consuelo, mucho mayor que cuando todas las cosas van bien. Porque, tal como aquello que parece la felicidad, es realmente la desdicha misma cuando Dios lo repudia y está descontento con nosotros. Cuando se muestra misericordioso hasta las calamidades mismas tendrán un fin ciertamente gozoso y próspero, en vista de que todas las cosas deben servir a la voluntad del Creador quien, en su favor paternal hacia nosotros, gobierna sobre toda la prueba de la cruz para nuestra salvación. El Espíritu de Dios introduce en nuestros corazones este conocimiento del amor divino. Las cosas buenas que Dios ha preparado para sus siervos están ocultas a los ojos, los oídos y las mentes de los seres humanos. Solo el Espíritu puede revelarlas. El término derramado también es muy significativo, puesto que implica a la revelación del amor divino hacia nosotros es tan abundante que hace rebosar nuestros corazones. A derramarse sobre cada parte de nosotros no solo mitiga nuestra pena en las adversidades, sino también como si fuera un dulce aditivo. El amor divino nos ayuda a amar hasta nuestras tribulaciones. Meditación. La gracia capaz de enseñarnos la paciencia a la tribulación es ciertamente asombrosa. No sorprende, pues, que el amor de Dios se derrame sobre nuestros corazones. Los corazones que rebosan amor de esa forma no deberían ser capaces de retenerlo, sino que se sienten impulsados a compartirlo con otros. Si conoces este amor, no lo acapares para ti mismo. ¿De qué manera puede utilizarlo para servir a otro que es tan desesperadamente necesitado de la gracia de Dios? Julio 30. ¿Qué honor puede ser mayor y más grande que ser un instrumento escogido como parte del proyecto de renovación más importante del universo, es decir, la redención? Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28.16-20 La comisión de Cristo a los discípulos también es su comisión a la Iglesia y su plan para la vida de todo creyente. Nadie ha sido escogido solo para ser un receptor de la obra redentora del reino de Dios. No. Cada persona que ha sido escogida para recibir ese reino ha sido comisionada para ser un instrumento de trabajo en ese reino. La obra del evangelismo, el crecimiento espiritual de la Iglesia y las misiones en el mundo nunca fueron diseñadas por el Redentor para ser sobrellevadas por un pequeño grupo de religiosos profesionales asalariados. ¿Separa Dios a persona para el ministerio? Claro que lo hace, pero su papel no es solo ministrar, sino movilizar, entrenar y equipar a todo el pueblo de Dios para el gran honor y privilegio de publicar su maravillosa gracia a donde quiera que vaya. Es triste que tantos hijos de Dios pasen sus vidas buscando ser parte de algo importante cuando ya han sido escogidos para ser parte de la obra de transformación más poderosa en la historia del universo. Parte de nuestro problema es que tendemos a definir el ministerio de forma errónea, ocasionando que vivamos cómodamente como cristianos consumidores. Pensamos del ministerio así. Tenemos nuestras pequeñas vidas privadas que nos pertenecen. Salimos de esas vidas en momentos de ministerio y después regresamos a nuestras vidas cuando esas iniciativas ministeriales han terminado. La verdad es que ya hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Nuestras vidas ya no nos pertenecen. Nuestras vidas son de su posesión y para su uso. Eso significa que nuestra vida es un ministerio y el ministerio es nuestra vida. No existe una separación real entre la vida y el ministerio. Esto quiere decir que vivimos, trabajamos, nos relacionamos, jugamos y nos relajamos con una mentalidad de ministerio. Quiere decir que siempre debo pensar en cómo ser parte de lo que Dios está haciendo en el lugar donde Él escoja colocarme. Mi conexión con el cuerpo de Cristo no es un mero aporte individual, sino más bien una participación colectiva. Soy parte del plan redentor de Dios con todas las personas, todo el tiempo. El mayor honor de mi vida es que he sido escogido para ser receptor e instrumento del reino de Dios. Esto le ha dado a mi vida un significado más profundo que cualquier otra cosa que haya podido descubrir por mí mismo. Esto es algo que sólo la gracia puede hacer. Para profundizar y ser alentado, Mateo 5, 13 a 16.